Déjame entrar Déjame entrar el cementerio virtual Borre el caché del cadáver digital Un mundo encierro a donde irá a parar A donde pregunto Dónde estarán Abre tu corazón y tu mente Abre Abre tu corazón y tu corazón y tu corazón Abre tu corazón y tu corazón Estoy explicando para confundir Estoy confundiendo para descalecer Estoy iluminada para poder cegar Estoy ficando cego para poder guiar Toda la pensión eventualmente va a volver a su lugar edición Deja me traer el cementerio ritual Vais ver si tu prodigia banda online Echai a flore y yo era así ¿A dónde? Pregunto ¿Dónde estará? Hemos el cementerio virtual Cruzos de mi ser en mi país no le han Hemos el cementerio virtual My space, my space for the love and mine Hemos el cementerio virtual Cruzos de mi ser en mi país no le han Hemos el cementerio virtual My space, my space for the love, bye Memorias online, photolog, bye Gracias.